Siete minutos para el fundamental Pendientes Siete minutos para el fundamental Entonces, ¿qué espero yo? Una reacción aquí Tengo en medio de la zona un Beresh Recon Block de 15 minutos Si estoy bien, si escribo que sí Beresh Recon Block de 30 minutos Tengo cuerpo de vela Se usa, se crea reacción para ir en compra Y vamos a ver si ahora reacciona para ir en compra En caso de hacer re-entry Stop por encima de este Pongamos, ¿no? Aquí, re-entry Stop aquí Puede ser por ahí, correcto Si entras en el límite superior Proteges la vela que formó el Fair Value Get En ese caso la vela bajista Esa vela bajista Aunque puede ser un Jurassic Park Por supuesto Si ven mi spread Grande, ¿no? Y entré porque volvió ¿Vale? Entré porque volvió No entré, digamos, allí Porque sí Entré porque regresó Y ya ahí estamos Protejo este Map Simbor Porque ya lo tengo formado ¿Sí me entienden? Si no lo tuviese formado Entonces lo tengo que proteger En el caso de la libra Entré A mí naturalmente me gusta la reacción Y... A ver Casi se me escapó el click Porque, bueno La zona ya la teníamos marcada Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia Que rompe ese mínimo y salgo, ¿vale? Que rompe ese mínimo y salgo Listo 10 ¿Vale? Breaker Breaker Y se tiene que tomar decisiones ¿No? En este caso Sí dio un 1 a 1 Llego a dar un 1 a 1 Tengo el stop loss En 200 puntos 211 puntos Ya era Lo mostré 300 puntos 12.5 Lotes A 10 pips Que son como 1250 dólares Resten 1250 150 menos 550 Y terminan en 700 Si se acabó Si es que esto fuera Si se cierran Establos ¿De acuerdo? Así es como se hacen Las matemáticas Comentar que La operación que se tomó hace un momento en Libra Es una operación que como ustedes pueden observar Se colapsó con 10 pips de profit en parciales Al 50% Y tiene todo el sentido del mundo Que yo reduzca mi stop loss a poco menos de 4 pips Casi 4 pips Ok? Porque si hacemos las matemáticas Resten Ok? Estas cantidades Y se van a dar cuenta Y se van a dar cuenta De que igual estamos positivos Y es lo que les sugiero a ustedes Si ustedes tienen un 1 a 1 Ok? Tranquilamente Pueden Colapsar el parcial Al 50% O un poco más De 50% Y pueden tomar dos decisiones A partir De ese momento La primera es Reducir el stop loss A la mitad De manera de que Si el stop loss Les es tocado Ok? Listo Igual terminan en profit Como lo que acabo de hacer ¿Esto por qué? Porque si tienen un stop loss Todavía a la mitad Le dan margen de movimiento al precio Ahora no necesariamente Si es que tienen 10 pips de stop loss ¿No? Pero pueden usar de repente Un stop loss de 20 pips En el caso de que sean Ese tipo de traders Reducir su stop loss a la mitad Solo con el fin de darle Margen de movimiento al precio Y lo siguiente Es mover el stop loss En definitiva al break even Porque si me toca break even Igual termino positivo Y mi libra Miren lo que pasó En el break even La idea es que Si tienen un stop hand Pero terminaron Esa operación positiva La dejemos ahí Siéntanse satisfechos Con el simple hecho De haber terminado positivo Una operación Así sea la única operación Del día Siéntanse satisfechos Por eso Con la intención De que se vea Que se vea Cómo es que también Puedo ingresar Y mantener una orden Sin salir de morciales Tenemos De la entrada Aquí 30 pips Si está A 1 o 2 pips Una decisión Consciente Es salir también Pero Tenía todo el sentido Del mundo Salir allí Imparcial Listo Ahí está Ahí tiene la operación Aproximadamente Se entró en 1.35225 Se sale en 1.35475 Son alrededor Altyazı M.K. 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 Gracias.